Cuando uno se casa, se pone el vestido de novia, piensa que será el día perfecto, el día soñado. Nunca se pone a pensar que podría ser un día de tragedia, de dolor, de sufrimiento, de cosas tan feas. Realmente es increíble la historia que le ha tocado pasar a Mariela Zambrana, que fue víctima de violencia el día de su boda. Y lo que nos ha traído es impresionante, el vestido que ella utilizaba ese día, con esa ilusión de casarse con el hombre que amaba el padre de su hijo, terminó ensangrentado por los golpes que él le propinó. ¿Tenemos la imagen, señor director, por favor? Ahí está. Ese es el vestido de novia que la esperanza terminó siendo terrorífica. Mariela con nosotros, Mariela Zambrana y su hermana Fabiola, bienvenidas. Marianela, de verdad, mi solidaridad contigo, qué día más feo el que te tocó vivir el día de tu boda. Sí, es como si fuese una pesadilla. ¿Qué pasó ese día? Ese día era por culpa de mi suegra, Fabiola Lima, de Moldes. Ella me chinchó toda la fiesta. Yo le dije a su hijo, Víctor, me está molestando tu mamá, dile algo. Y él no dijo nada, solo me dijo, solo me dijo, no le hagas caso. Pero después, la segunda vez, igual me molestó y yo me fui a la despensa, la cual ya vinieron entre mi suegro, Víctor Moldes Rivas y Víctor Eduardo Moldes Lima. Me vinieron a golpear entre los dos. ¿Tus papás no fueron a la boda? No fueron a la boda. ¿Por qué? Porque hace tiempo han tenido choques de palabras con ellos. Son muy violentos y agresivos. Y de eso mis papás no quisieron estar presentes en la boda. ¿No estaban de acuerdo en que tú te cases? No estaban de acuerdo. ¿Y por qué te casabas tú? Toda la ilusión de vestirse de blanco. Al principio con él hemos vivido seis meses los dos juntos, solitos. No era así él, no era violento. Me cuidaba mejor bien. De ahí hemos ido a vivir con engaños de sus propios padres a su casa. Y en ahí ha sido lo peor que he vivido. ¿Te pegaba ahí? Ahí sí ya me empezó a golpear. De ahí ya he empezado a tener desconfianzas, celos. Imagínense que hasta GPS he instalado en mi teléfono celular porque ni a la tienda podía salir. Y esas ideas les ha metido mi suegro. A mi suegro igualito le hace, no le deja salir ni a la esquina. ¿Y por qué después de que te tocó vivir todo eso decides casarte con él? Porque él me decía, vamos a irnos a vivir juntos los dos. Ahora con nuestro hijito los tres vamos a empezar de nuevo, pero lejos de nuestras familias. Vamos a estar bien. Yo tenía la ilusión de que irnos de su casa y vamos a estar más tranquilos. Porque como le digo a mi suegro así, llega el momento y ya me ha mostrado la verdadera. Fabiola, tú, bienvenida, ¿tú estuviste ese día? En el matrimonio no, tampoco. ¿Por qué no fuiste tú? Este, como le comentó mi hermanita, aquí los papás son dos personas muy agresivas. Tanto como el papá y la mamá. Más que todo el papá es una persona muy agresiva que tiene. Una persona muy agresiva la cual hace, ¿cómo le digo? Con gritos, disparates, barbaridades, viene a la casa, ha venido y en una ocasión a la casa, ha venido a agredir la casa, la casa en la que vivimos. Entonces, en ese momento mi papá dijo, yo no voy a participar del matrimonio, ¿por qué? ¿Qué tal imagínese que mi papá iba a participar pidiendo todo esto? Iba a hacer otra reacción. Uy, hubiera sido tal vez peor, ¿no? Una tragedia entre familias. Entonces mi papá le dijo a ella, ¿quieres casarte, hijita? Está bien. No me voy a oponer a nada de eso. Hazlo, pero yo no voy a participar. ¿Ustedes sabían que ella era víctima de violencia? No, él mostraba, como se dice, la cara más bonita de la moneda. Él nunca ha sido... Cuando ha habido ese problema, se fueron, no lo volvimos a ver a él. Hasta ese día trágico. Ni ese día, no apareció. No apareció. Sucede de que, como le digo, tenía esa cara de inocente. Nadie conoce a las personas, para verlos realmente. Entonces, tampoco veíamos que era tan agresiva. El padre, el padre ha ocasionado todo esto. Porque, mire, en este caso el padre a la mujer no la deja salir ni apuntar pan. ¿Tampoco? Tampoco. La agarra con... La agarra con... La agarra con... También ella es víctima de violencia. Es víctima, pero gracias a ella, mi esposa me abuelve. Ellos querían que yo viviera lo mismo que ellos han vivido. O sea, la suegra es también víctima de violencia y está metida en ese círculo donde la agresión es normal para ellos y si a mí me golpean, ¿por qué no a ella? Sí. Ese día, después de que te das tremenda paliza dejando de esa forma el vestido, ¿qué haces tú? En este momento que él agarra, yo agarro a mi hijo y me escapo. ¿Tu hijo estaba ahí además? Sí, encima de mi hijo me ha golpeado. No le ha dado... No ha tenido piedad de mi hijo. Mi hijo estaba durmiendo. Han traído un colchón y encima del colchón estaba durmiendo. Mi bebé en ese entonces tenía cuatro meses. Ahora tiene cinco meses. Un mes ha tardado en hacer justicia. Él alega que yo le he golpeado, que sus dientes le he roto. Dígame si se ve, si se ve. Pero acá no tiene absolutamente nada, así una cara de que está tomado, pero... No tiene heridas, no tiene sangrado. Esa es una mentira que ellos están llevando. Por Dios, así estabas tú. Ella era así. Esto era cuando yo era soltera. Yo estudiaba. La nena de la casa, la más adorada, es nuestra última hermanita. Somos cinco hermanos. Él la más pequeña. A la que... A la que... Era una oficina en la casa. Se le ha dado todo. Se le ha tenido como una reina. María Nela, yo sé que estando en este círculo de violencia es muy difícil muchas veces salir de ahí. ¿Por qué te quedabas con él? ¿Por temor? Al principio lo quería. Después ya empezaron los golpes. De ahí sí le tenía miedo a sus gritos. Yo le decía a él mismo, no me asustes. Le tengo miedo. El terror, el miedo de que te pueda hacer algo a ti o a tu hijo. Sí. Hoy se vivió otro día de mucha violencia también porque tengo entendido que el papá hasta reaccionó con los periodistas. Sí, a la doctorita, a mi abogada igual le ha golpeado. Se estaba sacando el cinturón para golpearnos. ¡Por Dios! Son muy violentos, son muy agresivos. Hasta me volvió a golpear él. ¿Hoy día? Hoy mismo. ¿El papá? Entre los dos. Víctor Moldes. ¿Esto te hicieron hoy? Sí. Aquí todos mis pies, mis brazos están moretones. Y ya me he hecho sacar médico forense. ¿Qué dice el médico forense de hoy? Hoy me han aumentado dos días más. ¡Por Dios! Hay un total de 17 días de impedimento. ¿De impedimento? Sí. Hay un total de 17 días. Esto es de hoy día. Ya hemos presentado la fiscalía. Increíble lo agresiva que es la familia porque entre el papá y el... Hijo y la suegra más me han jalado, me han jalado del cabello a mi hermana, a mi otra hermana mayor igual le han rascado la cara. Son abusivos. No respetan nada. ¿Quién te pegó a ti ese día? ¿Solo él? No, mi suegro y mi esposo por culpa de mi suegro. ¿Los dos te pegaron? ¿El suegro se metió? Sí. ¿Y ahora los dos están aprendidos? Los dos están aprendidos. ¿La denuncia es contra los dos? Contra los dos es la denuncia. Y que caiga todo el peso de la ley, todo lo que dice la norma en protección a esta jovencita y a ese niño. Porque esta persona, si es violento con ella, también puede ser violento con el pequeño. Yo de verdad lamento mucho lo que está pasando. Pero esta historia, si tú no le pones un alto, puede terminar en una tragedia peor. Él podría matarte, ¿no? Sí. ¿Estás consciente de eso? El día a día nos igual nos amaneció. ¿Cuántas veces te ha pegado este? Desde el 15 de septiembre ya no sabía nada de él. Se ha escapado. No lo hemos podido encontrar. ¿El día que te casaste? A partir del día siguiente no se ha escapado. No había. Hemos ido a acción directa hasta su casa. No había. ¿Ya lo denunciaste tú inmediatamente? Sí. Ya le tenía que hacer acción directa el día lunes. Ya. No había se escapado. Hasta que el día viernes le veo feliz con otra mujer. Agarrados de la mano. Y yo con mi hijito, mi mamá y mi sobrino estamos. A venir nos ha pegado. Mi mamá y a mí. Él estaba borracho. Ha agarrado al piso. Nos ha arrojado. Nos ha hecho risas. Nos ha empatido. Nos ha hecho risas. Nos ha hecho risas. Y nos ha hecho risas. Ya. Y los estudiantes del colegio de la plaza Lucina. Ellos han ido a una mujer. No se te habían pegado. Ah, te han defendido los chicos. Gracias a Dios. La mujer este venido ha ido a llamar a toda su familia de mi esposo. Ya. Ya. Han venido. Peor que no sé qué me han agarrado. Tres. 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 Otra vez te han pegado. Por Dios. Los pobres chicos que me han defendido como animales les estaba riendo. A mi mamá le ha llegado aquí en un cinturón más con la hebilla. Mi mamá igual tiene días de impedimento. Y esto es muy mal de la justicia. Ellos me han agarrado a mí. A mí. Me han agarrado como si yo fuera una delincuente. ¿Cuándo te agarraron? Ese día que te pegaron, te agarraron a ti como la... Delincuente ya que su cara de él estaba pegada. Diciendo que yo le he pegado. ¿Con qué fuerza? Dígame a ver con qué fuerza. Me han llevado a la FELCC. Como yo ya tengo denuncia abierta en la FELCC, he pedido por favor destínenos. No nos dejaban hablar. En ahí me han amenazado de muerte para mi hijo. Su madre, Fabiola Lima, me dijo que él iba a hacer desaparecer a mi hijo. Que iba a matarle para que su hijo no le dé ni un peso de pensiones. Entonces, yo de ahí he empezado a publicar en las redes sociales. Porque yo temo la vida de mi hijo por mi vida, por la vida de mi familia. Porque estamos amenazados de muerte. ¿La justicia no funciona? No. Si hoy día no hubiéramos hecho todo esto gracias a la doctora Ita Zulenka, tal vez no lo hubieran aprendido. Y él no más ha hecho la víctima. Estaba dilatando durante un mes en busca de justicia. Gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los amigos que han compartido. Muchas gracias, se les agradece de corazón que mediante eso se ha hecho justicia el día de hoy. Porque miremos, hemos estado con, vuelva a ser viernes, vuelva a ser lunes, vuelva la próxima semana, era así. Y corriendo en peligro la vida de una jovencita y de un pequeño bebé. Un bebé de cinco meses. De verdad es increíble que sigamos registrando este tipo de hechos. Nos jactamos de tener una norma que protege a las mujeres, que evita la violencia. Sin embargo, se están dando estos casos. No nos sirve de nada, señores, tener un papel si no hacemos nada al respecto. De que se cumplan las normas, de que se cumpla el trabajo de la fiscalía, de que se cumplan los plazos y no revictimizar a quien ha sufrido tanto. Hoy tenemos una historia realmente dramática y nos muestra lo que es la violencia. Este vestido que debería estar lleno de ilusión, lleno de amor, lleno de esperanza, es la muestra de que nuestra justicia no está funcionando como debería funcionar. De que esta joven que se casaba con todo el amor ese día, con toda la ilusión, termine con un vestido ensangrentado. Como está en este momento su corazón y como está el peligro de su vida y la de su hijo. Mi soledadidad contigo, con tu familia y esperemos que la fuerza de las redes sociales, cuando tienen que hacer un trabajo positivo, lo hacen. Los medios de comunicación y la sociedad hagamos un seguimiento a este caso. Y que este vestido nos demuestre que todos tenemos que luchar contra la violencia. Y que le sirva a esas mujeres que en este momento tienen la esperanza de que si me caso con él todo va a cambiar, no funciona así. Que si tengo un hijo va a cambiar, no funciona así. Si ya las han pegado, ya las han agredido, no va a cambiar. Aléjense por ustedes y por sus hijos, que son lo más importante en la vida. Marianela, gracias por haber estado con nosotros. Gracias y de verdad toda la fuerza del mundo para que se haga justicia. Y que este tipo de vestidos nunca más lleven dolor ni tragedia, sino lo que tiene que ser amor y esperanza. Pausa. Ya volvemos.